La máquina ya se encuentra totalmente listo para el partido contra Puebla, lo que será la jornada 15 de este clausura 2024. Tenemos algunas novedades respecto a la posible alineación de Cruz Azul en este partido. Así que antes de continuar, invitarte a que te suscribas al canal, que dejes tu like, que nos sigas en todas las redes sociales y que nos dejes en los comentarios tu pronóstico para este partido donde la máquina enfrenta al Puebla. Bueno gente, se acerca el cierre de este clausura 2024 para la máquina. El conjunto de Martín Anselmi buscarán los tres puntos el día de mañana contra un conjunto de Puebla que viene bastante mal. Si bien es cierto, Cruz Azul se suele complicar contra Puebla en el Cuauhtémoc. La actualidad del conjunto de la franja es bastante lejana a lo que solía ser en otros torneos. Para este partido, evidentemente, la máquina parte como favorito y se espera que Cruz Azul no tenga problemas para conseguir los tres puntos contra la franja. A pesar de todo esto, yo me iría con cuidado. Cruz Azul es un equipo que nos ha acostumbrado a que en partidos relativamente fáciles se suele complicar. Por su parte, el Puebla no tiene nada que perder y seguramente saldrá a proponer en este partido, que será muy importante. La máquina tiene que buscar aprovechar nuevamente esas bandas y evidentemente tener contundencia de cara a portería. Puebla es un equipo que suele ser un equipo que ataca más rápido, no tiene tanta construcción de juego como tal. Así que por ahí la máquina también tendrá que tener cuidado en el sector defensivo. Respecto a alineación, Cruz Azul ha entrenado algo muy similar a lo que nos mostró en el partido pasado. Aunque por momentos también se vio jugando nuevamente Eric Lira como titular. Y creo que en este caso es bastante bueno que Martín Anselmi ya tenga más variantes. Para este partido la máquina no tendrá suspendidos, no tendrá lesionados, por ahí quitando a Gabriel El Toro Fernández. Así que la máquina llega a este partido con plantel completo, plantel disponible. Y veremos qué sorpresas nos da Martín Anselmi para este encuentro. Invitarlos a la previa que tendremos el día de hoy, 8.45. Y de momento lo dejamos por aquí. Ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé, olé!